La Vagina de los Aceros La Tranquila Entretenida con su juego de pasión Que a mi me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Y en su vida se manifiesta su conducta en perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Me gustará tomando Todo lo que sube debe gritar Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga yo la agarro bajando 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 Gracias por ver el video.